Bien, en este contexto informativo, a esta hora escuchamos declaraciones del coordinador general del comando de campaña Venezuela, nuestro doctor Jorge Rodríguez. Felicitar a nuestra selección Vino Tinto, que ayer también dio una lección de fuerza, de tenacidad, de valentía, de humildad, de un equipo que hace las cosas, que hace su trabajo, que se las piensa, que suda la camiseta, que no anda declarando, ni pegando gritos, ni señalando a unos o a otras elecciones que se quedaron en el camino, por cierto. No, hace su trabajo y termina el juego y ya está pensando en el siguiente enfrentamiento y en el siguiente desafío. Algo muy similar ocurrió con nuestro pueblo de Venezuela el día de ayer, con el simulacro electoral, electoral de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. No podía ser de otra manera. Esa Vino Tinto son hijos del pueblo de Venezuela, de mujeres y hombres de esta patria, que ayer salieron por millones en una demostración que de verdad nos conmovió profundamente a todos. Es a ellas y a ellos los que estuvieron horas y horas en las colas de votación, como si fuera la elección propiamente dicha. Que incluso se les decía, mira, no, es que esta no es la elección, no tienes por qué quedarte en la cola, ya llevas ocho horas, nueve horas aquí en la cola. Y la gente decía, no, yo quiero votar en el simulacro porque es mi deber demostrar al mundo entero que la democracia de Venezuela le da lecciones a muchos países que ya quisieran tener ese talante que tiene nuestro pueblo venezolano. En primer lugar, felicitamos profundamente a ese pueblo, a todas y a todos, los que desbordaron los centros de votación en el simulacro del día de ayer. En segundo lugar, queremos felicitar a el Consejo Nacional Electoral, cada vez demostrando sapiencia, fuerza, eficiencia, eficacia. Es el nuestro, el mejor sistema electoral del mundo entero. Búsquenme otro, gramo a gramo, como se dice en el argot boxístico, ¿Quién tiene esa capacidad para desplegar, para establecer un sistema electoral tan robusto, tan eficiente, tan rápido? ¿Se acuerdan que nos quemaron, que los violentos nos quemaron las máquinas de votación creyendo que de esa manera interrumpirían, Rafael, el desarrollo tecnológico del sistema electoral venezolano en medio de las peores sanciones, en medio del peor bloqueo? Y más bien nos hicieron un favor, porque las máquinas actuales son más robustas, son más seguras y son muchísimo más rápidas que las máquinas de votación con las que contábamos y que ellos quemaron. Esa es la fuerza que ayer se demostró en todos y cada uno de los centros de votación. Felicitamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que también probó el despliegue del Plan República y que funcionó como un mecanismo de relojería. El despliegue de las máquinas de votación, el Consejo Nacional Electoral, muy pocas fallas de máquinas de votación, poquísimas, antes era frecuente que hubiera un 15, un 20% de máquinas que se dañaban, ahora, pero ni una de las máquinas presentó ningún tipo de desperfecto. Y nosotros también probamos nuestra cosa. Nosotros probamos nuestra maquinaria, nuestro despliegue y nuestra fuerza el día de ayer. Y quiero mandar un solo mensaje a toda nuestra maquinaria, a nuestra poderosa 1x10x7. A todas y a todos. Al Partido Socialista Unido de Venezuela, a los partidos del gran polo patriótico, al Movimiento Futuro, a los movimientos sociales, los jóvenes, las jóvenes, nuestras mujeres, nuestras abuelas y nuestros abuelos, nuestros trabajadores y trabajadoras, nuestros campesinos, nuestros pescadores, nuestros cultores, nuestros intelectuales, nuestros profesores universitarios, a todas. A todas, absolutamente a todas, nuestras comuneras y comuneros, a nuestras milicianas y milicianos, a nuestros jefes de CLAP, a todas y a todos. No me queda sino felicitarlos. Porque fue una poderosísima demostración de cómo se hacen las cosas tipo la vinotinto. Vinotinto Style, con tranquilidad, con modestia, con humildad y sin dejar nada al azar. Con esta felicitación no quiero decir que ya ganamos. No, las elecciones son el 28 de julio. Lo que sí quiero decir es que fue una muy buena plataforma de lanzamiento el día de ayer, el despliegue del día de ayer. Afinaremos algunas cositas en materia de la sincronicidad en la transmisión de los datos, pero la maquinaria funcionó de manera casi perfecta. Nuestro centro nacional de datos, los centros estadales, los centros municipales, el despliegue en cada uno de los centros de votación. La logística se nos quedó un poco corta porque no sabíamos que se iba a dar ese rebasamiento en los centros de votación, ese desborde de pueblo de alegría que ocurrió el día de ayer. Pero definitivamente fue una verdadera demostración de cómo se hacen las cosas trabajándolas, bregándolas, sudándolas y es además una demostración de cómo tenemos que ir avanzando porque si ustedes se dan cuenta lo que está pasando en este país es un crecimiento acelerado de la emoción alrededor de nuestro candidato. Y hacia allá debemos seguir moviéndonos. No nos vamos a quedar a dormir en los laureles ni a quedarnos en lo que pasó el día de ayer que fue una jornada esplendorosa. Pero así como le ganamos a Jamaica 3 a 0, ya ganamos y ahora estamos pensando en el partido contra Canadá en cuartos de final. Igualito. Solo que el 28 de julio va a ser la finalísima. Y no tengan duda de que lo que pasó el día de ayer fue una señal muy poderosa. Muy poderosa. Después nos digan que no se los dijimos. Y vamos hacia la construcción como sabemos hacerlo nosotros. Casa por casa, calle por calle, persona por persona, voto por voto, preocupación por preocupación, pregunta por pregunta, respuesta por respuesta. Así ya nos vamos. Yo quisiera que Rafael hiciera un comentario sobre la jornada del día de ayer porque después les tengo un tubazo acerca de cómo vamos a empezar la campaña electoral. Bueno, buenos días a todos y a todas. A nuestros jefes de comando, voceros. Ayer de verdad, Jorge, yo lo decía en unas declaraciones que en mi cuarto de siglo que llevo haciendo, organizando y participando en eventos electorales y en simulacros electorales, nunca había visto lo que vi ayer, de verdad. Nunca lo había visto. Nunca lo había visto en número, nunca lo había visto en emoción. Y eso dice mucho de la percepción que tiene el pueblo venezolano de lo que está pasando y lo que va a pasar el 28 de julio. El pueblo venezolano, Jorge, está haciendo una apuesta de futuro con su esperanza. Y ayer salió a dar como una especie de opening. Estamos utilizando aquí terminologías de fútbol, de marketing o de este bello espacio que he conocido a cineastas, productores. Bueno, eso fue ayer un opening. Opening de lo que va a ser la gala el 28 de julio. Ayer son ese tipo de días donde uno no deja de fortalecer el sentimiento nacional, ese sentimiento de ser venezolano. Porque ayer nuestro pueblo, Jorge, le mandó un mensaje también muy claro a la comunidad internacional en ese opening. ¿Por qué? Porque es un pueblo que defiende su identidad, es un pueblo que está defendiendo la democracia, es un pueblo que le está diciendo a quienes han oprimido, a quienes siguen intentando generar situaciones negativas, adversas para Venezuela, que no estamos dispuestos a que eso siga sucediendo y sobre todo que estamos comprometidos con nuestra democracia, con nuestras instituciones democráticas, con la paz. Ayer fue una demostración, Jorge, y un mensaje por la paz. Porque el 28 de julio se cierra ese ciclo para consolidar ese teorema. Y es muy importante, muy importante, porque viéndole los rostros a los miles y miles, ayer yo estuve en Valencia, miles y miles de caraboveños con los que pude interactuar visitando los centros que estaban nucleados, la gente nos... o sea, eran las 8 de la noche y yo, por ejemplo, estuve en Lisabelica, que es un sitio de clase media, explotado de gente a las 8 de la noche. Y yo decía, bueno, Dios mío, se había acabado todo, hasta el agua se acabó que estábamos repartiendo. No nos alcanzó, porque entre otras cosas fuimos sobrepasados drásticamente por la cantidad de personas que participaron. Entonces, más allá de ese comportamiento cívico, comportamiento cívico de la gente, era como una fiesta democrática, una fiesta de los venezolanos que quieren expresar y que van a expresar su opinión de lo que quieren que suceda aquí después del 28 de julio. Yo no tengo duda, no tengo duda. Y repito, ayer lo que yo vi, no lo había visto, en 25 años que llevo organizando eventos electorales, por lo menos en mi estado, y a nivel nacional también, y hablé con muchos de mis colegas gobernadores, Jorge, para que me dijeran, bueno, ¿será que esto es lo que estoy viendo yo nada más en Carabobo? Pues no, era una copia al carbón en Mérida, en Trujillo, en Monaga, aquí en Caracas, en Aragua, en todos lados. Entonces, bueno, y como yo ando como anda el Señor, como andamos todos, en peregrinación en el país, eso que vi ayer es lo que vi todas estas semanas andando con el mío, para arriba y para abajo, en el rostro de la gente, en el ánimo, la esperanza. Esa cosa que dice, la esperanza está en la calle, y más no tengo fe. Míralo allá, ¿ve? ¿Tá que está? Allá está. Y por eso es que hoy hemos amanecido tan felices, tan contentos. Pero como decía Jorge, esto no es para relajarnos. Bueno, nosotros estamos construyendo la victoria del 28 de julio todos los días, con nuestra organización, ese 1x10, que salió aceitadito, completico, con lista en mano, teléfono en mano y todo el mundo activado. Por eso es que, bueno, felicito a nuestro jefe del comando y a todos los que participamos en esto, y a todos los que participaron en ese día muy bonito del día de ayer. Gracias, Rafael. En efecto, así fue. Y esa maquinaria parecía un león afectado, para que sepan. Ese 1x10x7, porque además dio una demostración de verdadera unidad, de fuerza en la unidad. Porque es la primera vez que estamos probando una maquinaria que va más allá de las capacidades y fuerzas propiamente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las comunas con su 1x10, los movimientos sociales con su 1x10, los partidos del gran pueblo patriótico, el movimiento futuro con su 1x10, los campesinos con su 1x10, las grandes misiones con su 1x10, la misión Abuelas y Abuelos de Venezuela, la misión Venezuela Mujer, la misión Venezuela Joven, todos y todas, aquí también 1x10, llamando a la gente, reportando la gente que se desplegaba en los centros de votación. Funcionó de manera perfecta y no es más que el inicio, no estamos sino calentando los motores. Porque como decía Rafael, la pelea, la batalla final es el 28 de julio y hacia allá vamos con toda nuestra fuerza desplegada. Arranque de campaña, el jueves 4 de julio. El presidente Maduro nos dio unas orientaciones en la madrugada de anoche y vamos a arrancar con la toma de 70 ciudades por los 70 años de Hugo Chávez. Marchas gigantescas en 70 ciudades de Venezuela como un homenaje al 70 aniversario, al cumpleaños de nuestro comandante Hugo Chávez, que casualidades de la vida es el domingo 28 de julio, el día de las elecciones. Arrancamos con 70 ciudades y cerramos con el mejor regalo de cumpleaños que podemos dar a Hugo Chávez en su 70 aniversario. 70 ciudades para los 70 años de Hugo Chávez. Y en Caracas, ¡ay Caracas! Como decía papayito Cantal. En Caracas vamos a tomarla por completo en una marcha gigantesca que va a arrancar desde Petare hasta Miraflores y otra marcha gigantesca que va a arrancar en Catia hasta Miraflores con afluentes, afluentes de nuestros sectores populares, van a bajar los cerros, van a bajar los barrios, va a bajar la gente y marchas, minimarchas por toda la ciudad que van a ir confluyendo a las dos marchas gigantescas, la que arranque de Petare y la que arranque desde la parroquia Sucre del municipio Libertador. Y ya tenemos registrado con sus nombres, su apellido, su cédula de identidad, el nombre, apellido y cédula de identidad del parrillero, la matrícula de la moto. Tenemos 20.000 motos registradas y vamos a seguir aumentando porque esperamos tener tantas motos como nunca se haya visto en la historia de esta ciudad. Ya tenemos 20.000 en el pote, pero queremos muchas más para que salgan esas motos de Petare y recorran toda la ciudad acompañando la marcha de las 70 ciudades por los 70 años de Hugo Chávez. Nos vamos a tomar la ciudad con nuestra alegría, las ciudades, porque son 70, específicamente en la ciudad de Caracas, con nuestra alegría, con nuestra música, con nuestra vida, con nuestra ternura, con nuestra fuerza, con nuestra capacidad para la convocatoria. No vamos a dejar nada al azar, repito. Vamos a mover cientos y cientos de miles de personas en la ciudad de Caracas y en las restantes 69 ciudades, número 1, fuera de Chinazo, son 70 ciudades por los 70 años de Hugo Chávez. Arrancamos desde Petare, arrancamos desde Catia, habrá afluentes de las 22 parroquias del municipio bolivariano Libertador, habrá afluentes desde el municipio Sucre del estado Miranda, que baje Petare, que baje la gente del Llanito, que baje la Dolorita, que baje el de acá, que baje el de allá, también del municipio Chacao que va a ser atravesado por la manifestación, de manera de que todos vayamos confluyendo y en un punto del trayecto se encuentran las dos marchas para una actividad política. Ese es el inicio de campaña de esta fuerza creciente por las grandes transformaciones que el país está necesitando y también para la preservación de la paz. Nicolás Maduro es garantía de paz, es garantía de estabilidad, es garantía de libertad, que todo el mundo haga lo que quiera hacer con su actividad económica, con su vida social, con su religión, que aquí nadie esté quemando a otro o esté insultando a otro o esté golpeando a otro solamente porque piensa distinto. La única garantía de paz que este país tiene hoy por hoy se llama Nicolás Maduro y a nuestro gallo Pinto vamos. Y este jueves 4 de julio, casualidad de la vía de la independencia de los Estados Unidos de América, nos vamos a tomar 70 ciudades de este país. Con mucho gusto contestaremos la pregunta que hubiera lugar. Por la AFP Javier Tobar. ¿Cómo está, diputado? Entonces entiendo que las 70 ciudades y Caracas es el jueves. 69 más Caracas, fuera de Chinazo. ¡Wow! Ok. Este jueves, sí. Bueno, esperamos la convocatoria entonces para que nos... Sí, cómo no, con mucho gusto. Diputado, quería preguntarle, ¿cómo ha visto usted todo el panorama electoral? Falta un mes para las elecciones. Y como usted dice, y el presidente también lo ha dicho, no caer en triunfalismos. Entonces, ¿cómo está viendo usted a la otra parte, cómo usted está viendo las movilizaciones de la oposición? Y le pregunto, ¿el 29 de julio gane el presidente Maduro o gane la oposición? ¿Cómo ve usted el país entre el 29 de julio y el 10 de enero próximo? Mire, casi cometo la travesura de preguntarle, ¿cómo ve usted las manifestaciones de la oposición? ¿Cómo vio usted las últimas fotos tomadas por drones en una ciudad del sur del país? Y más allá de los maquillajes, más allá de los lentes granangular, más allá de los actos que se hacen en una esquina que cruza, más allá de todos esos subterfugios y más allá de todas esas pequeñas maniobras, la verdad está en la calle como la esperanza. Y la verdad es, no solamente que Nicolás Maduro ha logrado convocar a cientos y cientos de miles, lo dijo la Cava, es una cosa impresionante lo que hemos visto. Yo nunca había visto algo así en este país. ¿A dónde vayamos? A pueblos más pequeños, medianos, grandes, vas para Caucagua o vas para Guarena. Y es una cosa que la gente se sale de las casas para acompañar a nuestro candidato, para acompañar al presidente Maduro. Y eso es algo que no se puede tapar, no se puede tapar ni con subterfugios, ni con trucos fotográficos, no, 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 esa es la verdad. Esa es la purita verdad. Además, la demostración que hubo ayer con el simulacro no solamente es una demostración técnica, no solamente es un despliegue fabuloso como el que ocurrió del Consejo Nacional Electoral, o del Plan República, o de nuestra maquinaria, o de la maquinaria de los partidos de oposición, que participaron todos. Todos participaron, yo los vi a todos, votando. Vi a Capriles más solo que la una, pero lo vi. Yo los vi a todos. Y todos llamaron a participar, a votar. Incluso hubo un comunicado de 24 horas antes de una de las organizaciones que se llama PUP, que se desmentía de lo que habían dicho tres días antes, que habían dicho que no iban a participar, y el día antes dijeron que sí iban a participar. Entonces hubo también una demostración política el día de ayer. Eso no quiere decir que esa fue la elección. No, por supuesto que no. Pero hay una cosa que es verdad, y es que en Venezuela se hacen simulacros desde el año 2004. Rafael Génesis. El primer simulacro que se hizo para aprobar el nuevo sistema automatizado de votación en Venezuela fue en el año 2004, cuando se realizó el referendo revocatorio al presidente Chávez, que terminó siendo confirmatorio de su mandato. Esa fue la primera vez que se hizo el simulacro. Y se ha repetido. Se hizo en el 2004, después se hizo en el 2006, se hizo en el 2012 en las elecciones presidenciales, se hizo en el 2013 en las elecciones en las que el presidente Maduro derrotó a Enrique Capriles, se hizo en el 2018 en el que el presidente Maduro derrotó a Henry Falcón y a Bertucci, y se está haciendo ahora en el año 2024. Y un evento, no sé si es estadístico o curioso, es que el resultado del simulacro, que nosotros conocemos y que nos vamos a revelar, por supuesto, el resultado del simulacro generalmente se aproxima a lo que será después el resultado electoral. No sé si es un hecho estadístico o un hecho curioso, pero se ha repetido en el 2004, se repitió en el 2006, se repitió en el 2012, en el 2013, en el 2018, y bueno, imagínense que se repitiera el 28 de julio. ¿Casualidad de la vida o una inmensa encuesta? No tengo manera de decirlo, porque no tengo los instrumentos técnicos que me permitirían decirlo, pero es lo que ha pasado. También hubo una inmensa demostración de fuerza y una inmensa demostración política de entusiasmo que ayer incluso nos desbordó, todo hay que decirlo, nos desbordó, desbordó la logística, se nos acabó el agua, se nos acabó todo lo que habíamos pensado. Muchas máquinas se bloquearon, ustedes saben que las máquinas de votación tienen un número máximo de votos que pueden recibir, pues una gran cantidad, en Carabobo, en Miranda, en Caracas, en Zulia, en Bolívar, en Yaracuy, se bloquearon las máquinas y dejaron de emitir votos porque era tanta la cantidad de votos que tenía que ya no recibía ni una más. Creo que ayer hubo una foto, que cada quien la vea. Por Benevisión, Andrés Díaz. Buenas tardes, ¿cómo está? Ayer hubo también denuncias sobre los denominados puntos rojos, quisiera saber la opinión sobre estas denuncias. Y en segundo lugar, hace par de semanas también se firmó este acuerdo de reconocimiento de resultados por parte de los candidatos, excepto Edmundo González Urrutia y Enrique Márquez. ¿Cuál sería la posición de los firmantes de este documento si alguno de estos candidatos llegara a ganar el triunfalismo? No hay peor consejero para un evento electoral o para un técnico electoral que el triunfalismo. Sin decir que ya ganamos. Pero mira, anótalo si puedes, Andrés. Nosotros vamos a ganar la elección presidencial del domingo 28 de julio. No tengas la más mínima duda de eso. Anótalo, por favor, y hablamos el 29 de la mañana. Te invito con mucho gusto a que estés aquí en el Teatro Bolívar. Y venga y te voy a decir, yo te lo dije, Andrés, otra vez, Andrés. Sí, seguro, vengan los dos. Y no se llaman puntos rojos, se llaman puntos tricolor. Y están perfectamente aceptados en la legislación y están contenidos en el acuerdo de Barbados siempre y cuando no estén dentro del centro de votación y estén a una distancia de al menos 20 metros del centro de votación. Nosotros respetamos estrictamente lo que está establecido en la ley electoral. No sé por qué es una denuncia si no hay ninguna violación al reglamento electoral. Es verdad, eso sí es cierto, que el día de la votación, en el centro de votación, dentro del centro de votación, no puede haber alusiones a ningún tipo de propaganda política o de desarrollo y despliegue de la maquinaria. Pero perfectamente nosotros vamos a tener nuestros puntos de chequeo establecidos en la ley como tal y que nos permiten desarrollar el despliegue de la maquinaria. ¿Puede que sea por desconocimiento del denunciante sobre este tema? Exacto. A lo mejor el denunciante no sabe que es perfectamente legal y normal y si quiere se puede leer el acuerdo de Barbados donde no hay ninguna prohibición expresa acerca del tema de los puntos tricolor. Para cerrar, Mariana por BTV. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, una sola pregunta y tiene que ver justamente... Ah, perdón, y con la respuesta Andrés te respondí lo de que va a pasar el 28. Ojalá, ojalá, quiera Dios y la Virgen, el comportamiento de los candidatos de oposición esta vez sea sereno, sea serio, sea respetable y reconozcan los resultados como nosotros lo hemos hecho en las dos oportunidades en que no hemos sido favorecidos por el voto del pueblo venezolano. Bueno, 2007, 2015, perdimos, reconocemos. ¿De inmediato? De inmediato. Pero el 28 de julio vamos a ganar. No tengas ninguna duda de eso. Adelante, Mariana, disculpa. No se preocupe. Bueno, la primera pregunta tiene que ver, tomando en cuenta las recientes denuncias que usted realizó sobre planes desestabilizadores que se gestan desde la Embajada de Argentina, cómo evaluar el despliegue de seguridad y del Plan República el día de ayer en el simulacro, y el segundo tiene que ver también con el tema de seguridad de cara al arranque de campaña, cómo se preparan para esta campaña en tema de seguridad, tomando en cuenta que, bueno, quizás la oposición no cesa en estos intentos de generar zozobra y actos violentos en el país. Sí, una de las cosas que nosotros probamos desde nuestras capacidades, en nuestra maquinaria y en nuestra militancia y en nuestras fuerzas, es también el proceso de la defensa del voto, y la defensa del voto pasa por la defensa de la paz, y estuvimos bien atentos ayer porque tenemos un centro especial donde recibiremos en tiempo real cualquier denuncia de actos de desestabilización contra el desenvolvimiento pacífico y normal del evento electoral. Pero entendemos también que el Plan República ayer, entre las cosas que probó, probó la capacidad que tiene para atender cualquier intento de desestabilización. Sabemos que eso continúa, sabemos que violando las normas de derecho al asilo y la no injerencia en los asuntos internos de un país, de un Estado, continúan los procesos de no involucrarse en el evento electoral. Ojalá, ojalá se planificaran como nos planificamos nosotros, para mover a nuestra gente, para llevarles al simulacro, para que se familiaricen con el boletón electoral, para que busquen a nuestro candidato entre todas las opciones que estamos presentando. Ojalá fuera eso, pero no. Se están organizando para meter motorizados en los centros de votación. ¿Quieren ver motorizados? Asómense el jueves. Échenle una miradita el próximo jueves, si quieren ver motorizados. Entonces, claro que entre nuestros planes de atención, me refiero al presidente Maduro, me refiero al plan República, y me refiero a la fuerza de la revolución venezolana, es que no vamos a permitir que ningún hecho o evento enlode el normal de desenvolvimiento y el derecho que tiene el pueblo de Venezuela. No sólo de votar en paz, sino de seguir en paz el 29 de julio, el 30 de julio, el 31 de julio, y los meses siguientes. Vienen meses de estabilidad, de paz, de vida, de prosperidad para Venezuela. Muchas gracias a todas y a todos.